Yo sé que mi Dios castiga Sin palo y sin mandador Todo se lo dejo a él Yo confío en mi señor Ayer me dijeron loco Mujeriego y borrachón Loco porque le di a ella Alma, vida y corazón Le dieron muchos consejos Pa' que olvidara mi amor Que tanto te puede dar Ese pobre cantador Que el día que pierda la voz Que será de ese cantor El que le pichan bombita Tiene que batear jonrón Y todo el que está en tercera Sale corriendo hacia jón Yo no he visto tu pusito Que no le guste una flor Música Yo no es que me esté burlando De su mala situación Eso es pa' que coja vista Y asimile la lección Nadie quiere bien pa' otro Lo digo de corazón Todo en el mundo se acaba Menos la mala intención Música Yo todo el tiempo fui el malo Sin un punto a mi favor No niego que no la quise Por ella perdí el control Pero por su proceder Murió nuestra relación Música Me pidió que la dejara Que le hiciera ese favor Se marchó de Guatemala Y cayó en Guatepeor Y está como salserín Llorando de sol a sol Música Música Música